Nos encontramos con un parque temático donde se reutilizan las llantas y esto da un bonito parque infantil para niños dedicados a estas labores importantes como es culturizar también a los niños y los padres que visitan estos tiempos cuando hacen deporte y los fines de semana. Vamos a conversar con el presidente de esta barriada para que nos indique cuál fue el motivo de la construcción de este parque y cuál es la colaboración de los moradores. Muy buenos días, amigos. ¿Su nombre? Wilson Mendoza. ¿De qué barriada usted pertenece? San José 3. ¿San José? 3. 3. Barriada Estrellita de Belén. Ya, estamos entonces en la barriada Estrellita de Belén. Este parque temático, ¿cómo nació la idea de reutilizar las llantas? Mi idea fue esta, que vimos esto botado a Puro Monte, al municipio, que me había limpiado todo para poder hacer esta florcita, ese conejo, esa muñequita, esa jirafa y también para que mi mami se distraiga, que yo vivo con ella aquí. Por eso fue el motivo, por eso me salió esa idea de hacer todo esto. También que los niños vengan y los moradores a distraerse un rato también aquí en el sector. Ahora los moradores han colaborado en algo, porque muchas veces solamente es la dirigencia y no los moradores. Algunos que otros, otros no apoyan, solo yo con otra vecina que veo acá en la esquina, los dos nomás, ahí me ha dado la mano para seguir adelante con esto. ¿Qué más tienen por poner, qué más ideas tienen para complementar el parque temático? Si lo permite, ya voy a ver en el sector que está ahí, donde está al lado de la jirafa, voy a ponerle los columbios, pero vamos a ponerle una cooperación que los apoyen con los fierros, todo eso. Ese es el proyecto, voy a poner otro reflector ahí, y ahí estoy en la rebaladera, con eso mismo ahí, y pintar de nuevo la llanta para que le divide de nuevo. En el municipio local hay un departamento que se refiere a este tipo de trabajo. Ustedes pueden ir a hablar con la ingeniera para que les ayude, visite este lugar y vea en qué les puede ayudar. Entonces ya voy a ver eso, como usted me confirma, a ver si el municipio me puede dar una manito también con esto. Porque estos son gastos que a veces, muchas veces la barriada no tiene, pero el municipio puede colaborar con esta barriada para que esto mejore y sea una distracción para chicos y grandes. Ay, qué bueno, ya voy a ver eso mismo, como usted me dice, a ver, que me pueda dar una mano, para ver si le ampliamos un poco más, para que se vea más bonito y la gente vaya a disfrutar. Sería bueno que usted haga un oficio en nombre del presidente, de la directiva, para que eso tenga más fuerza, para que les ayuden lo más pronto posible, ya que estamos cerca de Navidad y ya vale que este parque luzca resplandeciente. Hacer algo para los niños, es como usted me dice, voy a hacer ese proyecto que usted me dice, para ver si me ayuda el municipio también. Gracias jefe, gracias por todo. Hemos escuchado al presidente de la barriada, quien está preocupado por mejorar la imagen de este parque temático. Observamos ahí una jirafa, juegos para los niños, un conejo, unas muñecas, pero lo importante es la creatividad y que estos ejemplos sean para que otros barrios lo imiten o mejoren para el bien propiamente de su lugar y para el pueblo pasajeño. Con imágenes de Marlon Marahona, informó Luis Solano. Gracias.